Ok, ese es para mí, sí, que a mí, ok, el cappuccino, bueno me estaban pidiendo y mucha gente viene acá a Alemania, es increíble, yo he visto pues en el, imagínate en el avión que vengo, que venimos todos, vienen 500 personas y son vuelos diarios, imagínate al mes cuántos vienen y al año y gente que va, regresa y todo, entonces me preguntaban qué cosas pueden traer, yo digo depende de qué cosas quieras traer, para comer, para souvenir, para sobrevivir, sí, porque hay gente por ejemplo que no puede vivir, mi hermana por ejemplo vive en Venezuela y ella cuando viaja a Perú, ella va con su bolsa de harina para arepa, porque tiene que comer su arepa, si no se muere, es como una droga, entonces yo te digo acá y por ejemplo las frutas y las verduras que tenemos nosotros en Perú es totalmente diferente, una papaya acá es lamentablemente un corcho, una palta es otro corcho, la lucuma no existe, la chirimoya, la guanábana, nada de eso puedes encontrar, la banana que le dicen acá al plátano, sí, pero el tema de, yo traigo, no sé, nunca me lo han quitado, pero en una cajita, una caja tipo tupper, yo le pongo para Peter, una lucuma, una chirimoya, la chirimoya más o menos, mejor no, porque se me vino un poco malograda, no sé por qué, entonces, paltas verdes, perfecto, lucuma, si quieres el maíz morado, les encanta, no hay una sola persona que yo le haya invitado, el maíz morado, acá hay piña, entonces haces tu maíz morado a piña, clavo de olor, si puedes un membrillo y haces una chicha que la gente se queda, pero impresionada, claro, acá no crece prácticamente nada, en el Perú somos millonarios, si no nos damos cuenta, ¿cuál es comparado con Perú este país? Alemania es pobre comparado con Perú, porque Perú tiene pues el oro, los minerales, lamentablemente nos hacen sentir que somos pobres, pero no somos pobres, tenemos más dinero que Alemania, más dinero que muchísimos países de Europa, pero nos hacen sentir así, que somos pobres, pero no es así, tenemos una fruta, unas verduras increíbles, entonces, y todo lo que trae, yo he visto uvas de Perú, mango de Perú, pero no sé por qué cuando llegan acá, el mango, ese que es una delicia, acá llega un corcho, no lo sé por qué, creo que lo traen verde y con el clima tan frío, no se llega a madurar, entonces, si tú quieres traer un poco de fruta, ahora, todo, obviamente, ya te lo he dicho, en tu maletín, el equipaje que va para el avión, lo pones en una caja y no le va a pasar nada, yo he traído hasta maíz para hacer ese como motecito, ese maíz frito, no me acuerdo, como cancha, pero no por corra, sino el maíz cancha, hasta ahora no lo hago, ya lo voy a hacer y te voy a enseñar, bueno, entonces, puedes traer eso y si quieres traer artesanía, algo de alpaca, acá la alpaca es carísima, ayer vi una chompa en Sara de Cachemira, 90 euros, imagínate, algo de alpaca, unos gorritos de alpaca, guantes, acá es carísimo, carísimo, y bueno, abriga muchísimo, ahorita ya se viene el invierno, entonces, le caería bien a cualquiera, ahí está, yo he visto que me pareció buenísimo, le traje dos a Peter, chalinas de alpaca, imagínate, lo máximo, porque acá no hay una sola persona que no use chalinas, bueno, continuamos con el domingo, mira la calle, la gente paseando, todavía se puede caminar, porque es un país cristiano, hay a todas las tiendas cerradas, porque es un país cristiano, no existe nada, bueno, ya regresamos.